Aumenta la emoción en el tercer juego. El azul de la playa necesita el triunfo para ponerse a tiro en la serie. El aguatero va por la victoria que lo deje a un solo paso de conseguir una nueva estrella. Liga Uruguaya de Básquetbol. Finales. Malvin Aguada. Lunes 20.30 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.